Estamos viendo ya la entrada de Lozada, una de las candidatas a gobernadora de Santa Fe. Trae facturas, buen gesto a Le Carolina, para las autoridades de mesa. Cuando salgo charlamos, nos dicen. La están atajando ahí antes de entrar. Estamos en vivo, en Santa Fe. Bueno, en realidad uno va a votar, o sea, no hay un horario fijo. Uy, me van a matar. Sí, vengo a votar, de alguna forma con mucha felicidad, porque siempre que uno va a votar es un momento feliz. ¿Cómo fue en sus últimas horas previas a las elecciones? En familia fuimos a comer, acá estoy con mi hija, está Luis, que quedó por ahí atrás. Y los chicos, bueno, se quedaron durmiendo. La hija de Luis, que estuvo con nosotros, Agustina, y el Colo, que también se quedó durmiendo. En realidad no durmiendo, se levantaron, pero tardaron tanto que decidimos abandonarlos. Agustina, fue una campaña realmente durísima. ¿Queda margen para reconstituir el espacio después de la primaria? Ya, yo creo que el espacio va a seguir unido. Obviamente que yo no voy a convocar a todos. Identifico todo lo que dije, no sé hasta dónde puedo hablar acá, porque me parece que estamos en veda. Y me parece que lo ideal es hablar de lo que tiene que ver con el día de hoy, que es un día feliz para todos, porque cada vez que se vota para mí es un buen día. No vas a convocar en muy llano. Yo prefiero no hablar de esas cosas en este momento, porque estamos en veda. ¿Qué mensaje nos ha dado al santafesino, Carolina, en medio de quizás un miedo para ir a votar aquí en Rosario en particular? ¿Hay seguridad para que voten? Mirá, yo espero que sí. Obviamente la seguridad la maneja el gobierno, pero yo me imagino que habrán tomado todos los recaudos para ir a votar. Lo que le quiero decir a la gente, que me parece que es lo más importante, es que vayan a votar. Hay gente que está muy enojada con la política, es súper entendible el enojo. Pero me parece que el mayor acto de rebeldía es justamente ir a votar y a votar a los buenos. Así que... Carolina, ¿cómo va a ser tu día, Carolina? Vamos del otro lado un segundito. ¿Cómo va a ser tu día, Carolina? Ahora vengo a votar. Después me voy a desayunar porque no desayuné. Voy a desayunar con mi hermana, bueno, con Luis, con mis chicos. Y después, bueno, tranquila. Forzar, las facturas son para la mesa y hay para ustedes también. Carolina, ¿Patricia, va a estar presente? Sí, Patricia dijo que venía, sí, 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 por supuesto. Hay un montón de gente... ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son las mejores, son lo que vengo sintiendo y viviendo en la calle con la gente de los últimos días. Es mucho amor. Y también lo quiero... Mirá, me das la oportunidad para agradecerle a toda la gente que se me acerca, que me dice, vamos, Caro, no bajes los brazos, fuerza. Me dan estampitas, me dicen que me proteja, que me cuide. Así que, bueno, más que agradecida con la gente que confía en mí y que me lo dice y me lo expresa de esa manera. Bueno, hasta con muchas gracias, Patricia. ¿Pero qué hicieron reforzar el operativo de fiscalización? La verdad no sé a qué hora viene, Patricia. La fiscalización está muy bien, estamos bien reforzados. Así que creo que va a salir todo bien. Chicos, gracias, mil gracias. Bueno, entra de esta manera así Carolina Lozada a esta escuela de Fisherton donde va a votar en instantes. Yo le pido, por favor, al sonista, si me saca la vuelta por si ustedes me quieren hacer alguna pregunta. Yo, mientras tanto, me voy acomodando un poquito. Hay una montonera de gente tremenda. La gran pregunta que queda, obviamente, con el cuidado de no violar la veda, es qué va a pasar mañana en el marco de esta interna, de este frente, que incluye a los radicales, al socialismo y al pro, ¿no? Que lleva como precandidatos a Lozada, a Maximiliano Pujaro y a Mónica Fein. Digo porque el nivel de pirotecnia verbal que hubo, sobre todo, desde el lozadismo hacia Maxi Pujaro, fue muy fuerte, incluyendo algunas de esas cosas que en los pasillos de la política se definen como las críticas de las cuales es muy difícil después volver, ¿no? Digo, vinculados al narcotráfico, etc.